M-A-H-O-U Bienvenidas y bienvenidos a Una Caña con un espacio de encuentro que nos brinda Mau. Yo ahora ya lo voy a decir siempre así, el chiste, nos brinda Kiko. Sí, me gusta, me gusta. Es que buenísimo, bueno, da igual. Un espacio de encuentro en el que, pues bueno, vamos a conocer cada día a un invitado diferente. Hoy tenemos un invitado bastante increíble. Tendremos a nuestras colaboradoras de siempre. Y antes de nada necesito que le deis un aplauso a mi amigo y camarero, Kikillo. Muchas gracias. O sea, muchos fandom. ¿Muchos fandom? Bueno, no sé, me está diciendo guapo, pero eso digo yo que sí, ¿no? Realmente. No, no, bueno, ha dicho una, sí, 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 digo, bueno, por favor. No, no, muy bien. ¿Qué tal estás, Kiko? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien también. Mucho que he contado. Han sido unos días tranquilitos. ¿Me pones una cerveza? Claro. Que siempre se me olvida. Y a mí también, y yo soy el camarero, a menos se me debería de olvidar. Yo qué sé. ¿Por qué pongo unas cinco estrellas? Por favor. Ya te conozco, jefa, ¿eh? Hombre, es como se nota que has sido camarero. ¡La cerveza! Le te he dicho algo bien. No puedo empezar el programa, lo rellenamos al final de aplauso. No, no, no podemos pedir aplauso con todo. Ahora tengo que pedir un aplauso para una colaboradora, la primera del programa de hoy. Quiero que le deis un aplauso muy grande a la Yaya Mari Carmen. Contigo, ya no vaya a ser. Que da visita, yo si quieres manejo. Contigo me tienes contenta. ¿Lo ves? A ver, ¿por qué? Mira ella, es que no hace falta nada. Mira qué camisilla, aquí él es. Ah. No, pero queda bien, es cool. ¿Es que es lo de cool? Como chic. ¿Y qué es lo de chic? Guay, ¿no? Podría ser. Sí, igual no es la mejor persona. Tú dices, qué bonita te queda la camisa esa que llevas. Y entonces mi diccionario te entenderá, pero si no, no te puedo cool. Pues es muy bonita. Me tienes contenta. ¿Por qué? Es que ya me ha estado amenazando arriba en plan, no me has traído las verduras. Y yo, ¿cómo? Creo que tiene una doble intención. Me predicó que tiene un huerto. Sí, es verdad. Y yo he pensado, que bueno, tiene un huerto y ahora el tiempo que tiene ya tiene que tener todo maduro, ¿vale? Y esperaba los dos tomates y el pepino, no hay manera. Ni uno, nada. Que no hay huerto ahora. Igualmente me dijeron... No digas tonterías. Pero lo sabré yo. Pero tú eres, tú eres huertero, tú. Yo soy huertero. ¿Tú eres huertero? Tengo mi huertecico, pero ahora mismo no. O sea, ahora tengo la tierra, no hay verdura. Pero bueno, yo el próximo día te compro que quiero un pepino y dos tomates. No, tú no me compras, es de tu huerto. A ver si te crees que... ¿Sabes lo que me han dicho? Que si hay huerto urbano absorbe los metales pesados y luego es malo. Cuando dice cosas bonitas es que se pone... Yo ahora estoy muy rayado con eso, ¿eh? Pero ¿dónde habrá estudiado esto? No lo sé. ¿Quieres una cerveza, Mari Carmen? Sí, eso. Ya que no te la ofrece... Ahí, por favor, fatal. Gracias. Encima tengo esto aquí en medio. Ahí está. Y fresquita, ¿eh? Sácala de ahí, exacto. Y mira, del fondo del congelador. Del fondo del congelador. Ahí está. Me tienes contenta, Kikillo. Venga, cariño. Ahí, brindad. Salud. Apoya, Mari Carmen. No vaya a ser, hombre. No vaya a ser. Oye, Mari Carmen, pues vamos a hablar un poco de destino. ¿Tú crees en el destino? Pues no mucho, no. ¿Te esperabas en tu destino que ibas a estar en este programa? Jamás. Es que es fuerte, ¿eh? Jamás. Esto que me ha pasado a mí, vamos, ni un milagro. Oye, ¿y qué consejo le darías? Porque claro, también el destino tiene su parte de que necesitas trabajar, ser perseverante. ¿Tú qué le recomendarías a la gente? ¿Tú qué haces para vencer un poco la pereza? O sea, para enfrentarte a las cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿qué haces? Fuerza de voluntad para mí, vamos, lo que yo hago. Y entonces, lo que sí me motiva mucho, yo hago mis ejercicios en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, cariño, porque eso me da mucha fuerza. Atrae la fortuna, ¿no? Mira, déjalo, déjalo, porque desde luego a mí no me ha traído... No, atrae como la fortuna de decir saco energía. Ah, vale, yo la fortuna entendía que era dinero, hijo, y a mí eso no... No, es que estamos relacionados con todo lo de las piedras ahora, moderno. Tú eso no. No, yo lo de las piedras va a ser que no. A mí me gustan las piedras que cuento en el río, en el regato. Esas piedras son las que a mí me dan vida. Tú eso de las piedras no creas mucho. Ah, yo eso de las piedras no. De cargarla con la luna. Que te da energía, dice. La luna sí da energía, pero nada de las piedras. Sin piedra. Es un mensaje de ciencia desde una caña con... Nada, mucha energía. Eso es. Y da energía para las que paren y dan energía. La luna de noche, vamos. Hombre de día, Mari Carmen, menos. Ya la cagué. Oye, ¿qué ejercicios haces en tu casa? Pues los que hago con el fisio. Con el fisio. Con tu amigo, sí. Y, por ejemplo, ¿nos harías una demostración o no te ves con el outfit hoy de hacer...? Voy a ver. Si no me queda el cosi enganchado, hago en el suelo. ¿Qué te parece? Dale, sí. Adelante. Te guardo el bolso. Te guardo el bolso, hijo. Me alegra saber que para hacer deporte te quitas el bolso. También te lo digo. Hombre, claro, sí. A ver, ¿qué tengo que hacer, cariño? Pues el ejercicio que tú conozcas. Es que yo tampoco sé... Yo es que no sé hacer ni la voltereta, entonces tú me dirás... ¿Hago el puente? Vamos a hacer el pino. Es que no sé si va a hacer el pino para atrás o... Espera. Escúchame. ¿Qué va a hacer capoeira, eh? Pues el breakdance, eso iba a decir. Tengo una cosa atrás que me aprieta. Ay, el micro. ¿La estropeo? No, no te preocupes. Si no, se compra otro. Ay, es verdad que sois ricos. Eso es. No te duermas, eh, Mari Carmen. No te extrañes. Vamos allá. Ojo, escúchame. Un aplauso. ¡Toy! Pero es que este breakdance que has hecho en este momento... ¡Uy! Ya te digo, la pierna. Te ha jodido hacerte la chula ahora un poco. La pierna. Ahí tengo ya la prótesis, hija, ¿o qué te has creído? Hombre, claro. Y de vez en cuando hacer tonto, pilla y algo. Yo qué sé lo que pilla. Muy bien. Me ha parecido increíble. Sí, hijos. La abuela. Mari Carmen. Qué cariño. Me ha parecido increíble todo lo que ha ocurrido. Te ha gustado. Espero que la gente, cuando quiera vencer la pereza, haga el puente. Bueno, esto lo puedes aplicar a cualquier faceta de la vida. A cualquier. Totalmente. Vale. Pues con ese consejo me quedo. Vale, cariño. Con el aplauso que le deis a la yaya Mari Carmen. Gracias. Me la llevo, ¿no? Te la... Te la llevo. Te la llevo. Le hemos robado el bolso. Cuando se entere. Mari Carmen. Te hemos robado el bolso. Uy, que me la pego. Mira qué nerviosa. Me pone mi bolso, que casi me la pego. Dame mi bolso. Menos mal, ¿eh? Anda, que te doy un beso. Ven aquí. Hombre. Ah, un besico. Por favor. Otro aplauso para Mari Carmen, que no le han robado el bolso. Gracias, gracias. Mi idea era robárselo, pero he quedado... Yo sé lo que ella ha robado, pero he quedado como devolviéndoselo. Hombre, ha quedado bien. Sí, sí. Ya sabéis que Mari Carmen siempre se despide de todo el mundo. Ahora encima le han robado el bolso. Se lo va a contar a absolutamente todas las personas que se encuentren por el camino. Así es. Esto es parte de la tradición. Ahora llega al momento invitado. Sí. Tengo muchas ganas de que venga. Yo también. Buena gente, ¿eh? Donde lo haya. Buenísima gente. Es el Kikillo de Murcia. Así es. Es así. Sí, pero yo de Almería. Claro. O sea, él es de Murcia. Sí, sí, sí. Pero bueno, quería decir Almería. Simplemente quería mencionar mi quiero. Sí, que no lo habías dicho hoy. Así que, un cantante, creador de contenido, la persona más maja del mundo mundial. Un aplauso para Chuso Jones. ¡Uh! ¡Venor! ¡Hola, público! ¡Hombre! ¿Qué pasa, eh? Oye, me has puesto con las nubes, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué sacamos! ¡Hombre! ¡Hombre! El Kikillo de Murcia. Me ha encantado. ¿Qué te parece? Me ha encantado. Ay, por aquí. Oye, qué bonito estáis. Hola a todos. ¡Uy, que aquí hay más gente! ¡Qué bonito! Es que es increíble. Oye, qué chulo es esto. ¿Te pongo una cerveza o qué? Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? Yo no he venido aquí para estar con las manos vacías. Hombre. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¡Qué guay esto! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Chin, chin. ¿Eres de apoyar? Sí. Y de... ¿Cómo se dice lo otro? Dicen ahora los jóvenes. ¡Eso, recorrer! Recorrer. Recorrer también. Eso es. Aquí una caña con la gente está muy necesita. Hombre, yo es que ya tengo 33 años. Que yo, con 17 podría decirlo. Pero ahora mismo yo ya me voy entrenando por mis primos pequeños que me dicen ¿Quién no recorre? No sé qué. Y digo, pues nada. Palante. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Total. Aunque esto lleva tiempo. He hecho uso lo de él. Pero yo soy un viejo joven. Yo soy un viejo joven. Igual no llegó a Murcia. Pues es que no llegas a Murcia. Claro, no sabemos. Oye, Vani, que Murcia estuviese ahí en el culo del mundo. No. Buena tierra, Murcia. Antes estaba lejos al vería. Yo empatizo ya, pero no se va a faltar la dulce. Ah, yo soy de Coluña que está en la otra punta. La verdad es que somos personas... Bueno, la verdad es que somos... De centro. De pueblo. Totalmente, sí. Pues si me acompañas para la mesa... Por supuesto, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos dan un aplauso por sentarnos y todo. ¡Qué bonito! Oye, que he visto que has nombrado a alguien por aquí el público para que aplauda, ¿no? Sí. Él es el que gestiona los aplausos. Muy bien. Sí, sí, sí. Manda que aplaudan mucho, ¿eh? No, no, total. Mucha presión, ¿eh? Es así. Oye, normalmente aquí empezamos para romper el hielo con un yo nunca. ¿Qué te parece? Uy, amiga. A ver. No, no, Kiko nos trae las preguntas. No tienen ni que pensarlas. Ah, vale. Sí, sí, porque a mí se me da fatal. Un aplauso para Kiko. ¡Vamos a Kiko! ¡Una máquina! Aquí estamos. ¿Y el público juega también? No. No. Como hay confianza... Sí. La he preparado... Muchas gracias, Kiko. Como hay confianza así picantona. No, no, picante. Ah, picante. Hombre, hay confianza contigo. ¿Cómo? Ya está agobiado. No te pregunto. Ay, mira, venga. A ver, venga, Kiko. O sea, Kiko. Claro, todos tenéis unos nombres. Kiko de Murcia. Kiko de Murcia. Kiko de Murcia. Adelante. Pero qué papel más largo es este. La que esté en negrita, que hemos tenido un lío. Es la otra, esa. Yo nunca he fracasado en mi propósito de año nuevo antes de que terminara enero. No entiendo la pregunta. No es una pregunta. Te pones objetivos de año nuevo, pero que no sueles cumplirlos. Hombre, un montonazo, claro. Hombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Beber. Beber. ¿Cómo se nota que tiene 50 años, eh? Total. Hombre, lo típico de la dieta, exámenes en su día, claro. Que no llegaba nunca. No, no. No llegaba nunca. Que los propósitos... ¿Tú eres muy diferente de propósitos de año nuevo? Sí, muchísimos. Claro, me pongo tantos que no llego. Llego a uno o dos, pero bueno. La media. La media. La media. ¿Tú te pones mucho? Yo he dejado ya de ponerme un poco, porque es que no suelo cumplir ninguno. Entonces, me pongo objetivos que quieras o no. Reales. Seguir viva. Respirar. Respirar. Comer tres o cinco veces al día. Bien, 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 bien. Todos. A rajatabla. No comprarme mierdas. No me puedo poner ese objetivo. Vale, pues voy a seguir tu consejo. Es que... A mierda los propósitos. Es que es así. No somos influencers del año, los dos. Ay, amiga. Ojo, en la lista Forbes, ¿eh? Ojo, ojo. Es muy fuerte. Eso se me ha hecho un aplauso. Bien. Sí somos. Sí somos. Sí somos. Muy bien. Los dos pardillos que salen en una lista de Forbes, no por el dinero. Es realmente increíble. El año que viene, a ver si... Yo espero que sea por rica. Hombre, por supuesto, yo también. Vamos. Yo no estaría... Yo... Todo es por dinero. Yo estoy cansada de influenciar. No puedo más. Yo lo que quiero es ser millonaria. Igual que yo, mi hijo. Y tener un barco, si es que al final... Si no hay que ir para Murcia con mi yate y decir, no volver. Eso es, total. Yo quiero un yate, pero en Madrid. O sea, que eso es de más rica. En el río, ¿no? Que me hagan ellos el mar. A mí no es mi movida. Soy millonaria. Ya está. Le tengo que dar una vuelta. Bueno, me toca a mí. A ver. Ah, venga, venga, venga. A ver. Yo no tengo que contestar a esto, ¿no? A ver. No, no. Tú también. Ah. ¿Cómo? A mí nunca me han leído las manos, he echado el tarot o he hecho un comecoco de esos. Infinito. Bueno, pero te tengo que contar anécdotas, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahora, ¿qué hago? Bebo. Yo voy a beber todo el rato. Bueno. Ya está. Yo estaba pasando... ¿Pero puedo contar anécdotas o no? Sí, claro, claro. Ah, digo, a ver si aquí yo me puedo hablar y no callo. No, no, para adelante. Yo estaba pasando un momento de estos de... Pues que tiene el corazón un poco roto, ¿no? Miro también esta que el público... Y de repente la madre de un amigo me dice, yo fui a una mujer que te echa las cartas, maravillosa, no sé qué, digo, vaya que voy en Cejín, en Murcia, un pueblo. Llego allí a la una de la mañana a llamar a la señora a las once y media de la noche. Yo súper flipado pensando, me dijo, venga, vente para acá. Me cobró cincuenta euros. Llego y me empecé a echar las cartas y yo estaba allí a la una de la mañana con su mesica, todo súper ilustrado, velas por todos lados. Y de repente, yo súper emocionado diciendo, buah, es que me va a solucionar la vida esta mujer. Me va a decir el futuro, me lo va a solucionar. Y empezó la primera a fallar, la segunda a fallar. Entonces dije, hija de puta que me acaba de timar. Me está timando aquí la tía de cabrón. Yo en ese momento, es un pardillo en vez de decirle, nena, estás fallando todo. Yo en plan, ah, sí. Con mi amigo dándonos por debajo patada y que la mesa ya se movía. Y esa es mi anécdota. O sea, no acertó nada ya. No acertó nada. Yo es que haría igual. Es que tú eres muy bonito. Es que al final es todo en la mente. Si tú quieres, o sea, te lo llevas todo al lado que tú, ¿no? Como en el horóscopo de las revistas. Sí, claro. Vas a tener un lado magnífico y tú lees el que te interesa. Justo. Esto no me vale, esto más afuera. Total. Pues eso fue. Esa es mi anécdota. Joder, mucho. ¿Tú has ido a alta una hora? No, es que me da miedo. ¿Sí? Sí, no sé. Pues se acierta y me da mal rollo. Eso mola. No, no. Yo solo leo en plan revista super pop y este tipo de cosas. O sea, yo cosas de este rollo. La blavo. Claro. Todo lo que se estilaba. A mí me, quiero decir, si leo en el horóscopo algo que me cuadra, me lo hago mío. Bien. Y si no te cuadra para nada, esto es un timo. Está mal. Esto es un timo. La persona que lo ha escrito merece morir. Totalmente, sí. Eso es lo que hago yo. Sí, sí. Entonces, bueno, es mi movida. Te toca. Venga, a ver. Oye, Kikillo. ¿Qué pasa? Estoy escuchando. Que digo que son muy light. Hombre, claro. Es que claro. Yo sí que las cambio, ¿eh? Estás tentando la suerte. Bueno, esto me tengo que tirar la cerveza por encima. De verdad. Yo nunca he pagado más meses de gimnasio de los que he sido capaz de ir. Bueno. Salud. Por favor, salud. Oye, brindad a todo el mundo que hay aquí porque creo que eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Hombre. Eso lo hemos hecho todos. Sí, sí. Ya aquí a la gente. Bueno, eh, eh. Uy, que la gente ya. Vale, va. Lo hemos pillado. La gente se ha venido arriba. Desde luego, no somos deportistas. ¿Qué nos lleven presos? ¿Qué hacemos? Somos gente maravillosa, pero de otras cosas. Pero y lo bonito que es llegar con toda la ilusión del mundo. Con tus chichirrines ahí al gimnasio para pagar. Y decir, es que este año me lo voy a tomar en serio. La primera semana vas tres días súper motivado. La segunda semana fallas uno. Y la tercera dices, a la mierda, gimnasio. Es que he vuelto otra vez a lo mismo de siempre. No, no. O sea, yo de verdad que... Es que no se puede, no se puede. Yo siempre digo que es una ONG más a la que doy mucho dinero a deportistas sin fronteras. Realmente no soy yo. Yo hice una vez, para no ir al gimnasio a decir que me daba de baja, que me daba vergüenza, le dije al del banco, este recibo no lo pasé más. Y esto no lo ha... porque no sé de qué es, no sé qué. Porque te daba vergüenza ir y dar la cara. Ir al gimnasio a decirle que no quería que me cobrase más porque me parecía ya que... O sea, ya que paren. Y entonces le dije que no. Y entonces me llamó del gimnasio en plan, oye, te hemos mandado el recibo y ha habido un problema. Y yo, ah, pues no sé, nada. Sigue cobrándolo como hasta ahora. ¿Está todo bien? ¿Lo volviste a pagar? Sí. Cha, cha. Pero vamos, eres peor que yo. No, no, totalmente. Yo hago bomba de humo, cancelo cuenta y... Hombre, y tú tienes un pedazo de bíceps, Chuso. Bueno, que va. Tienes buen músculo. Bueno, pero de la poca cosa que hago. Bueno, totalmente, yo también. ¡Bueno! Sí, increíble. Sí, no me gusta presumir, pero sí. No te acerques. Mira, mira, mira cómo se acerca la cámara, mira cómo se acerca. Igual si aprieto, me cago. Ay, que la cara de esta fuerte. Mira, mira. ¡Dios! Esa vena. Es increíble, eh. Esa vena traviesa por ahí. Y todo esto es natural, ¿eh? Nada de cosas. Nada, nada de proteína artificial. Para nada. Todo de ocio. La mejor droga es la vida, lo sabéis. Eso es verdad. Hombre, por eso no voy a agitarse. Y disfrutar de la vida, que nos gusta. Está, nos gusta muchísimo. Tú y yo siempre así. A ver, voy yo. Este es tuyo, sí. A ver. Dani, más por ahí. Yo nunca he recurrido a rituales chamánicos para conseguir algo. Tipo los de la Bravo, de meter Romero en el congelador, un mechón de pelo de tu crash debajo de la almohada, este rollo. ¿Qué tal eso? Yo... No, estoy esperando que si beben me voy corriendo de aquí. ¿En serio has hecho una cosa de esas? Sí. He seguido trucos para que se enamore tu crash de ti. No funcionó. Y luego, los trucos para adelgazar que me gustaban. O sea, como que había una lista así, pero yo cogía como el fácil de dúchate con agua templada. Digo, esta la hago. Lo más fácil, ¿no? Pero claro, tienes que hacer como todo. Esa es una recomendación. Hostia, yo no he hecho nada de eso. Nada. Nunca he seguido... Estuve a punto de congelar a una persona. Entiendo que una foto o una persona entera. En plan Walt Disney. No, entera y después... No, pijo, claro. Una foto. Una foto, claro. Hay un ritual que es congelar a una persona. Cuando quieres que una persona tóxica salga de tu vida, la congela. Congelar una foto, la metas al congelador, la tomas por culo, de ahí no sales. Y se supone que se va de tu vida. Pero no llegué a hacerlo. Yo no voy a hablar de fotos en congeladores. Bueno, que tienes el congelador lleno de fotitos. Hombre, hay más fotos. Tanto es que comida, es lo que te digo. Pues de la tele de las abuelas, ¿no? Con todos los nietos ahí puestos encima de la tele. Es que además, o sea, es que como es mi amigo, le estoy contando cosas... Venga, cuenta, cuenta. Que lo cuente, que lo cuente. No es tan grave. Que lo cuente. O sea, no es tanto simplemente que vino mi madre a casa y mi madre, pues, como la casa, como, pues, abre, cierra, mira, me ordena cosas, luego no sé dónde están, mi madre. Y entonces me dijo, un día vino como muy temerosa y me dijo, cariño, hay varias fotos en el congelador, no sé si se te ha colado. Y yo... Pero esto entonces lo has hecho real. Hombre, yo no creo... ¿Puedes darnos iniciales de las personas que has congelado? No, 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 no. ¿Hay alguien conocido o conocida? No, yo creo que no. No creo que no. No, no, sí. Una inicial. No, no, no. Yo soy muy de iniciales. No, no. Un P punto, un... Lo siento. Un B punto A. No, lo siento. No, no, pero tengo... Yo no sé si funciona. Yo solo sigo como rituales que sean fáciles de hacer, que no me tenga que mover de casa. Ducharme con agua templada, meter una foto en el congelador, no me cuesta nada. Si luego pasa algo, pues, mira. Eso es verdad. Pero ya, que te mire la luz de la luna con el culo al aire, no sé qué. No, eso es demasiado, eso es demasiado, eso es demasiado. Yo lo que no quiero es moverme. Yo tampoco. Lo que se pueda. Somos gente... Tranquilita. Sí, de chill. De chill y así estamos juntos. Como se dice ahora, de chill. Es que... Chuso, no lo intentes. Ya tienes TikTok, ya eres joven. Es que veo aquí a la gente muy joven, digo, voy a intentar mimetizarme. Realmente... Como de chill. Totalmente. Con la cañita. Mira, es que mi amigo, 150 años tiene, ¿eh? Es increíble. Hemos superado él yo nunca. Kiko, por favor. Un aplauso para Kiko. ¡Ese Kiko! Ya es mi papel. Ahí estamos. Gracias. Nada. Estábamos hablando, decidimos que el tema del programa de hoy fuese un poco el tema del destino, porque es una cosa que está muy relacionada también contigo, pero el destino y la suerte siempre está relacionada con trabajo, porque tú eres la persona más trabajadora que conozco, pero... Sí, ¿en serio? Sí, sí. Y conozco a mucha gente, ¿eh? Hombre, la mitad del congelador estaba... Todo en el congelador, el siguiente yo. Hombre. No, a mí tú sí no. No, hombre. Pero, por ejemplo, tú curras muchísimo, pero te hiciste conocido con una cosa muy aleatoria, que fue tu pedido en una marca de hamburguesas allí, pidiéndolo con el coche. Hiciste eso, lo subiste a internet y fue un pedazo de boom. Sí. Pero luego hay que seguir. Hombre, claro, luego de eso no se vive, porque eso me podría haber quedado, mira, el personajillo este de la... ¿no? Que cantó en la comida rápida, pero me refiero que sí, yo antes de ese vídeo, por ejemplo, tenía, no sé si eran 30 o 40 vídeos en mi canal de YouTube cantando, que al final pues la gente vio ese vídeo y vio que yo cantaba, o sea, que por eso sí que el destino y la suerte yo creo que van un poco de la mano, porque también hay que tener suerte. Total. El factor suerte, eso está ahí y yo soy de los que siempre digo que a lo mejor yo llego a sacar ese vídeo hace 11 años ya en otro momento del año y a lo mejor no hubiese funcionado. Claro. O sea, que tiene su punto de... Tiene su punto de suerte, pero lo que digo, la suerte se trabaja también, porque mucha gente, los típicos, y a ti te lo dirán un montón y a la gente, ¿ustedes qué suerte tienes? ¿Tienes una flor en el culo? Es que la gente al final sabe las cosas buenas que te pasan, porque al final todos queremos también enseñar esas cosas buenas, pero detrás de todas las cosas buenas también hay mucha mierda, mucho trabajo, mucho sacrificio y muchas cosas que salen fatal, que eso es lo que no sale tampoco tanto a la luz, los fracasos puedo intentar, pero hay muchos fracasos, hay más fracasos que éxitos. Y de eso también se aprende. Por supuesto, claro. Y luego también hay que saber decir que no a muchas cosas. Yo eso he aprendido a decirlo este año. Es que también ya tocaba, ¿eh? Te lo juro, este año. Eso te iba a decir, ¿ahora estás rechazando muchas cosas? Bueno, ahora que estoy en modo las Kardashian, pues no, pero ahora que tengo mucho trabajo, gracias a Dios, no es que rechace cosas por rechazar, pero sí que es verdad que cuando no llegas, o sea, antes yo, a ver cómo lo explico, es que a veces se me olvida que estaba aquí en las cámaras, te lo juro, y digo, a ver lo que voy a decir. Sí que es verdad que en el mundo que nos estamos dedicando, pues ganas dinero. Entonces yo siempre pensaba, yo tengo familiares en paro y yo decía, ¿cómo voy a rechazar este dinero? O sea, ¿cómo voy a rechazar este dinero? Es que no puedo hacerlo, pues ya por ética moral. Pero después dices, otra, es que prevalece más mi salud mental el estar con, tener salud que tener dinero, vamos, yo mil veces para tener la cabecita tranquila a tener dinero en la cuenta bancaria. Entonces sí que gracias a Dios ahora empiezo a saber decir que no a trabajo, decir, oye, es que a esto no llego, y si llego lo voy a hacer mal, porque es que voy a estar en 20 cosas a la vez. Entonces ahí es cuando aprendí a decir no. Bastante importante. Sí, sí, sí. Total. Pero que si no, no estaría ya ido. Es que curras mucho porque, o sea, la cantidad de contenido que creas es, o sea, a lo mejor haces, no sé, ¿cuántos vídeos puedes hacer en una semana? ¿En una semana? Sí. Bueno, es que claro, tú en un día haces más que uno, que es lo que podría hacer yo. Yo subo cuatro reels al día, tres o cuatro reels al día y a lo mejor 15 stories, más el contenido para las marcas que tengo que grabar que no se ve, que eso se va subiendo después. Entonces, pues a la semana, yo soy muy malo en números, pero bueno. Sí, yo no soy matemática tampoco, bueno, multiplicado. Sí, 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 hago mucho. Una barbaridad. Sí. Y para tener. Y los edito yo. Entonces claro, edita, todo, entonces. Es que para hacer eso. Pero me lo paso muy bien. Es heavy. No, hombre, claro, es que si no, no lo haces. Vamos, soy un privilegiado y ojalá todo el mundo pudiese dedicarse a algo que te guste y que esté al final en tu casa, a gusto en tu casa o en tu puesto de trabajo, que seas feliz. O sea, al final es que en eso consiste la vida. Es que eres más bonito, de verdad. No, pero es verdad, es verdad, que ojalá, te lo juro, que es que yo lo digo siempre, soy un privilegiado y la gente que diga, que se dedica a nuestro sector, que diga, es muy duro, duro no es. Duro es estar picando piedras, otras cosas. Es un trabajo complicado, estresante, pero duro, yo no lo veo. O sea, duro como tal, la palabra duro no es duro, es muy estresante y es muy que la mente tiene que estar todo el día ahí, bueno, tú lo sabes, es que estamos todo el día dándole al cerebro. Y eso que tu rutina, porque, o sea, tu rutina de grabación es súper estricta. Sí. ¿Cómo es tu rutina? O sea, yo cuando me la contaste, flipé. Pues yo me despierto a las seis y media de la mañana, todos los días, hago mi deporte, que lo subo todo a mi historia, o sea, es que está ahí... Claro, yo lo veo luego a las doce, cuando me levanto. No estoy mintiendo, ¿eh? Lo típico que viene a un programa y dice, me despierto a las seis y media, un pijo, te despierto a las doce. No, me despierto a las seis y media de la mañana, hago mi deporte, desayuno y me pongo con la grabación a las siete y media. Y empiezo a grabar pues como un horario de oficina, y yo estoy grabando pues hasta las siete de la tarde. Bueno, ¿cómo? No duermo siesta, porque no me gusta dormir las siestas, y a las siete corto, porque antes cortaba a las diez de la noche, y ahí fue cuando dije, mira, te tienes que poner un horario porque si no eres un ratoncito de laboratorio, y no disfrutas ni de lo que estás ganando. Es fuerte, ¿eh? Te lo juro, pero tienes que afilar... A las seis y media, como queriendo, ¿no? O sea, porque no, que me parece genial, ¿eh? Alguien lo tiene que hacer. Natalia lo sabe, que yo empiezo a chutarle ya contenido a las... ¡Natalia! Natalia, nuestra repe que está por ahí. A las siete de la mañana... Está durmiendo una siesta, porque no la dejas en paz. A las siete de la mañana empiezo ya a chutarle todo el contenido. Madre mía, no, no, o sea, me parece. Y también con Twitch has tenido tu momento... Sí, también con la noche de golfa, que vuelvo ahora. Qué guay. Otra vez. La noche de golfa que empezó en la pandemia. La noche de golfa la empecé en pandemia. Un día estaba en la cama y empecé, y puse el típico esto de las preguntas, de preguntarme lo que queráis. Bueno, preguntarme lo que queráis. Ahí la gente preguntaba que yo me quedé muerto, decía, pero la gente... O sea, ahí aprendí que hay de todo en este mundo, y es súper bonito, te lo juro. Y es súper bonito que haya diversidad, que haya de todo tipo de gente, con pensamientos, con gustos, sin hacer daño a nadie. Y ponían cosas tan raras, te lo juro, que dije, yo esto tengo que sacarle provecho, sacarle partido. Y entonces creí la noche de golfa, que era un programa semanal, o que lo sigo, empiezo ahora la tercera temporada, es en Instagram, para todo el mundo que no me siga aquí, si no me seguís, maleficio para todos vosotros. Y lo hacemos una vez a la semana, y entonces es un pregunta y respuestas, la gente pregunta lo que le da la gana, o me cuenta, ya es como un consultorio, es un consultorio del amor, la gente pregunta de todo. Y yo voy contestando lo que se me va ocurriendo en cada momento, y después hacemos el directo en Instagram, con llamadas telefónicas. Es una fringada, pero es que yo soy muy friki, me gustan todas esas cosas. Es verdad. Y la gente se lo pasa muy bien, entonces por eso lo sigo haciendo, porque la gente me dice, ¿cuándo viene la tercera temporada? Si no, diría, yo ya no lo hago más. Pero te lo pasas bien, o sea. Yo me lo paso muy bien. A mí lo que me gusta es verte reír en el programa. Que es muy sacrificado. Sí. Que es que yo, todos los domingos, mis amigos comiendo por ahí, y yo no puedo salir el domingo. Pues yo estoy todos los domingos encerrado en casa, porque estoy con el guión, con los invitados, y al final no puedo salir ningún domingo y dices tú, ostras, ¿hasta dónde me reventa estar aquí un domingo metido en mi casa? Total. Pero bueno, pero volvemos ahora otra vez. Qué guay. Así como bien. Bueno, de hecho te iba a decir, estaba diciendo, no, yo soy muy friki, no sé qué, la persona más fan de limpiar que conozco, porque hay fans. O sea, la persona más fan de la limpieza que conozco eres tú. Has sacado tu propia gama de productos de limpieza, que era un merchandising que estaba ahí para quien lo quisiera. Y a mí me lo ofrecieron, pero dije, no, yo no quiero un jabón. Eso es de friki, ¿no? Eso es de friki. Eso es de friki, que lo monte otro. Has sacado tu línea, o sea, jabón, 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 bruma para… Perfume textil, bruma para almohada. Que eso existe. Y se agotó en dos días. No, no, increíble. Jaspao. Jaspao. Es fuerte. Y cuáles son… Yo que siempre digo, siempre en mis vídeos cuando salgo… Bueno, a ver, a mí siempre me gusta la limpieza, pero a nivel personal mío en mi casa, que yo limpiaba mucho, pero porque soy un tío curioso, soy un tío pulcro y me gusta tener los dos jaspao. Entonces… El pulcro… O sea, si esto fuera los Sims, le pondrían muchos puntos de pulcritud. Te digo que yo ya este verano dije, vale, estoy empezando a enfermar un poquito. Porque… Te lo juro, entra gente a casa y cuando entra gente a casa, te lo juro, esto es de enfermedad. A ver. Si algún día viene… Yo estoy sucia, yo lo he encontrado. No, tal cual al entrado, yo estoy mirando el suelo como viendo las marcas que han dejado. Te lo juro y pensando, vale, ahora en cuanto vayan para el salón yo me vengo corriendo y te lo juro, te lo juro, soy así y lo aceptamos. Aquí hay que aceptar, cada uno te lo he comunicado. Cada uno con lo suyo. Pero sí, empecé la pandemia a subir, cuando estábamos todos encerrados, a subir mis tips de limpieza y empecé a ver que tenían un millón de visitas, un millón y medio, dos millones y dije, ostras, a la gente le gusta verme limpiar, son más frikis que yo. Dije, pero pijo. Y entonces empecé con la tontería y un día puse una encuesta. ¿Quién quiere que…? O sea, ¿os gustaría que sacaran mi propia marca de limpieza? No sé si votaron ahí 20.000 personas. Así dije, pues si de estas 20.000 personas me compran el producto, me voy a Miami a vivir. Y saqué la marca. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, estaba ahí para que lo quisiera realmente… Claro, y es un nicho que nadie lo había hecho. Digo, pues ya está, pues aquí he venido yo. Me parece increíble. Y súper divertido, me lo estoy pasando muy bien con todo esto de zapato. Yo fíjate que no me gusta limpiar, pero me gusta verte a ti limpiar. O sea… ¿Quieres que vaya a tu casa a limpiar? Me gustaría que me limpiases la casa. La verdad que sí. O sea, yo cuando de repente veo que tiene 58 productos para el váter, digo… Tengo mi armario de limpieza. Bueno, claro, es que tengas un espacio en la casa para… Tengo un espacio, tengo una habitación que solo limpieza con los carritos llenos de… Y voy a un supermercado y para mí, os lo juro que esto es real, ¿eh? Sí, sí. Mi pasillo favorito es el de limpieza. Es que es flipante, ¿eh? No son los juguetes. ¿Los qué? Los juguetes a mí me gustan. No, no, no. Yo llego al supermercado y para mí, ¿eh? Todos los productos de limpieza, leo un montón sobre limpieza. Es que son muy frikis. Coño, si he vendido… Yo he sacado dos discos, ¿vale? En mi trayectoria musical he sacado dos discos. He vendido más productos de limpieza que discos. Te lo juro que es real, o sea, he vendido diez veces más productos de limpieza que discos que yo… Hacíamos las firmas de Jaspao en Madrid y yo veía una cola de gente para firmarle las cajas de productos de limpieza y yo decía, esto es muy frikis lo que estoy viviendo. Estoy firmando puto perfume para la cama, jabones de manos… Te lo prometo. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero al final son productos que huelen súper bien, a la gente le encanta y que funcionan, entonces… Totalmente. Jaspao. Ya está, total. Ya está. Me parece increíble. Y eso que, o sea, quiero hacer un poco de repaso y de hemeroteca, saltando completamente de tema, ha sido telonero de Justin Bieber. También. Que lo de está aquí tan tranquilo y no sé qué, pero claro… Y de Selena Gomez. Y de Selena Gomez. Y de Jessie J. Es que es fuerte. ¡Oh! Es tu prima. Igual la conoce. Qué fuerte, es muy fuerte. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo es ese… porque con el momento camerino y todo eso… Ostras, pues yo el momento camerino de Justin Bieber lo recuerdo un montón porque llegué al Wissing Center y vi mi camerino y de repente entro y me veo… Esto es real, ¿eh? Me veo un señor vestido de blanco y una camilla. ¿Y tú? ¿Dios? Entonces yo pensé, ostras, que me he equivocado de camerino. Cierro, me voy y entonces ya le dije a mí, ¿cuál es mi camerino? Y me dice este, vuelvo a entrar, me veo otra vez al señor de blanco ahí. Digo, que este no es, que aquí hay un señor de blanco. Y era un masajista que me habían puesto por si querían un masaje antes del concierto. ¿En serio? Te lo juro. Digo, pues a ver, ya tienes lo que tienes ahí metido dentro. Si hay más puestos un masajista, ¿sabes lo que tienes ahí? Qué fuerte. Te lo prometo. ¿Y te diste el masaje? No, no, me dio mucha vergüenza. Me dio un masaje, si yo iba vestido, peinado, yo no me quería despeinar ni nadie, iba ya ahí maqueado. Va a salir luego con la marca. Estuve hablando con él. Te imaginas que con las rayas. Cantando. Con las rayas por aquí. No, pero estuve hablando con él, era un fisio. Y nada, y después con Justin Bieber, súper bien. Todo el mundo me dice, ¿cómo es Justin Bieber? Y yo digo, pues súper, hombre, si no es majo conmigo, que estoy ahí. Que voy a cantar antes que él, el rollo del telonero, que para arrastrar unos poquicos de fans tuyos, si encima me vas a tratar más, conmigo fue muy majo. Qué guay. Y encima fue la época en la que él estaba más, el puñetazo, si fue la gira que le pegó un puñetazo a un fan por la ventanilla en Barcelona. Pues mira, realmente, se agradece. Que yo piense, madre mía, el puño me viene ahora mío, ahora aquí en Madrid. Pero fue una experiencia, imagínate, yo estaba actuando en el escenario más chulo y eso que gracias a Dios actuó en escenarios muy grandes, pero de salir de debajo de fosos, o sea, una locura. Qué guay. Súper chulo. Y en el momento camerino, ¿tú eres muy de pedir cosas? O sea, ¿tienes alguna petición especial para camerino? Pues a lo mejor alguna cervecita, algún refresco y agua, pero comida no puedo comer nada. Porque después me entran los... Eructitos. Sí, eructitos. Un provechito que te puede salir. Imagínate ahí cantando o tú actuando. Y tu ape. Efectivamente. Hombre. No, no, previsor. Pues no, ¿tú qué pediste en el Wicin? ¿Qué lo habéis petado? Un masajista. ¡Olé! Hombre, petándolo como lo estáis petando. No, no, yo lo que había. Lo que había, ¿no? No, 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 yo, mi cerveza. Tomado fresquita. Hombre, ya está. Muy bien. Y poco más. Y luego cenepisa. Pero después de actuar, porque claro, tú imagínate que yo hablo. Y cuando hablas yo creo que puedes eructar más fácil. No sé si cantando... A ver, lo bueno es que cuando hablas dices, perdón. Te has tenido un eructo y dices, perdón. Claro, pero cantando... Pero cantando... O sea, no puede ser. ¿Te ha pasado alguna cosa así en el escenario? Cantando de decir, hay que salvarlo. No digo eructar. Bueno, si tienes eructar, me vale. No, a mí... Bueno... Esa que te ha... No, no, no a mí. Me refiero, al final vas con la banda y te estás cantando y que te venga un tufo a olor de que alguien se ha pegado un cuesco ahí y decir, tío, de verdad... Por favor. Eso sí, eso sí. Pero no, yo, gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada. Ni me he caído, ni nada. ¿Eres supersticioso? Por rachas. Pero no mucho. No mucho. Antes de salir a actuar, ¿tienes así algo que hagas? No, soy de los que... Yo no soy supersticioso, pero llámame loco. Yo voy por la calle y de repente veo baldosas y digo, si piso el medio me voy a morir. Y de repente voy como pisando. No sé si a nadie le pasa eso aquí. Ah, vale, hizo una chica aquí. Vale, vale. Y el paso de cebra se pasa por lo blanco. Por lo blanco. Hombre, que pase por lo negro es... Justo, es muerte. Policía, hombre. Arroba policía. Totalmente. No, 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 me fío. Pero sí, cosas así, sí. Pero del día a día, nada. Bueno, está bien porque si no es complicado. Te acuerdo, te acuerdo. Yo te veo muy bien. Sí, yo gracias a Dios estoy muy bien. No, no, yo me alegro. Por eso te he invitado. Es una intervención. Queremos estar... No, no, pero yo estoy muy feliz porque al final, Jolín, has tenido mucha intensidad de curro. Que además, de hecho, me acuerdo porque eres el primer invitado de una caña con que repite porque tuvimos una caña... Es verdad, es la pandemia. La edición cuarentena que ahí no tenía Kiko de camarero. No, porque digo, a ver si sigue aquí, que nos diga, que hable un poco. No, me estoy escuchando. Kiko está de... Que no puedo hablar en teoría, si no estaría ahí sentado también. Chusi, si pudieses cambiar algo de tu pasado, ¿cambiarías algo? No, no cambiaría nada. Ni siquiera el pelo que llevabas, ¿seguro? Bueno, eso sí. Bueno, no, tampoco. Tampoco, no, no cambiaría nada porque al final todo lo que te pase en la vida, pues te vas aprendiendo de cosas. Claro, al final si quitas todos los errores que has hecho, por lo mejor a día de hoy eres peor todavía. Entonces yo, de momento, no quitaría nada. Me parece bien. El pelo ahí me has dejado un poco rayado. A ver... Yo llevaba mi pelo, yo llevaba mi pelo, era infame. Escúchame, no se te veía los ojos. Ya, yo así... Pero con ese pelo le diste un beso a Mónica Naranjo. También es verdad, fíjate tú. Así que igual me pongo el pelo yo igual. Y tú para abajo, tú para abajo. Tú para abajo, hombre, total, ¿eh? Con el flequillo. Es increíble eso, ¿eh? Es que pasé en muchas épocas, en mi época emo. Claro, hombre, yo también. Claro. Sí, sí, sí. Pero no me dejaba mi madre llevar el pelo en la cara. Entonces lo llevaba como para atrás. A mi madre me decía que me lo echara para atrás, pero yo decía que no. Un rebelde. Un rebelde. Hombre. Siempre, un rebelde güey. Mónica Naranjo no besa a cualquiera. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo te digo. Es que es increíble. Bueno, no quiero seguir hablando de este tema. Te he enfado. Una última cosa. Recomendación para alguien que se quiera dedicar a lo que te dedicas tú, sobre todo a la parte de creación de contenido, por decir algo, porque realmente es como que tienes 150 oficios realmente. Yo es lo que digo. Yo no sé ni cómo llego a cada cosa, porque empecé con una cosa y al final yo es lo que digo a todo el mundo. Que seas tú mismo y que hagas lo que te haga feliz. O sea, que al final todo el mundo te va a dar su opinión, todo el mundo te va a decir esto, lo otro, pero tú que sigas a tu corazón. Esto suena muy a Disney, pero es que es verdad. Que a mí cuántas veces me han dicho con esto no vas a triunfar, con esto por aquí no vayas, por aquí tal. Y yo al final decías, es que yo tengo que hacer lo que a mí me haga feliz. Cobre más, cobre menos. Lo que te haga feliz, fin. Y ese es mi consejo, que hagas lo que te haga feliz. Punto pelota. Me gusta mucho el consejo. Oye, esperaba después de esto. Has estado ahí muy mal. No ha estado, no ha estado. Te está turbiendo. No ha estado realmente. Pues para terminar, vamos al momento favorito por absolutamente todo el mundo, que es... ¡Vamos, mi quiquillo! ¡Hombre, vamos para la barra con quiquillo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, quiquillo! ¡Círalo! ¡Círalo! ¿No ves las manos de la valleta? ¡Ay, huele muy bien! Te huele muy bien. Hico, ¿le has dado de oler de las manos al invitado? Es que no puedo más. Pero lo tienes todo jaspado, lo tienes todo muy limpio. Está todo limpio. Limpísimo. ¡Bueno! ¡Hasta un momento! ¡A mi sección! El tezcañero se llama. Vale. El tezcañero. ¡El tezcañero! ¡Vamos! A ver. La explicación que siempre se me da mal según la Perce. Te voy a hacer unas preguntas, tú tienes que responderlas y en función de lo que respondas, pues, nuestro equipo de matemáticos a cada producción te hará una puntuación. O sea, pues, si tienes mayor puntuación, más en el centro. Si tienes peor, más en el exterior. ¿Quiénes son los matemáticos? ¡Vamos! Creo que la mejor aplicación, que he hecho hasta el momento. ¿Quiénes son los matemáticos? Muchísimos. Muchos matemáticos. Aquel de allí que estáis sentados. El de la gorra. Sí. No luce matemático, la verdad. Luce cualquier cosa, pero es matemático. Es ilustro matemático. Vamos a ello. Saco mis preguntas por aquí. Venga. No voy a satanar las preguntas. Venga, sí. ¿Qué eres? ¡La pregunta! ¡Bravo! Venga. Que están viendo la gente que... he estado mirando la gente que ha pasado. Qué chulo. Yo soy muy de bares, así que yo creo que puede quedar como una opción, ¿eh? A mí me han llegado a llamar Cierra Bares. Cuidado. ¡Ojo! ¡Guau! Un punto R, ha dicho, ¿eh? Es un puntillo extra ya por eso. ¿Es tu test? ¡Al lo que quieras! Sí, un puntillo extra. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¿Estás preparado? Sí. Tienes cinco segundos para decir nombres de bares que conozcas, que existan... Ah, vale. ...y no te inventes. Aquí no has hecho que tenemos un equipo de 30 personas comprobando tu respuesta. Pues... Eso es. ¿Ya? Venga. Venga. Una, dos... Espera. Cinco segundos. ¿Cronómetro? Sí, con este reloj. Vale, venga. ¿Ya? Sí. La pulga, la mestiza, bongo, bondi, bongo beach... Ya está. Ya está. Ya. Hombre... ¡Con cinco segundos! Es lo que hay. Ah, vale. ¿Y cómo he quedado? Pues no sé. Yo lo sé. ¡Cuatro minipuntos! ¡Vamos! El equipo de matemáticos luego nos dirá. Lo ha apuntado. Vale, vale, vale. Lo ha apuntado. Está controlando. Tiene una pizarra así y están así... Es que me... Es increíble. Venga, Kiko. ¿Cuántas personas de la misma familia has llegado a conocer en un bar familiar? En plan, lo típico de que está el hijo trabajando, la tía, abuela, cosas así. Pues en Murcia se estila mucho los barrios muy familiares. Entonces, te lo... ¡Puf! Pues mira, te prometo que esto es real. A lo mejor veinte personas de una familia. ¡Ojo! A ver. Yo creo que quiere punto y está como... Bueno, no, te lo juro. Te lo juro y te digo el nombre. Por ejemplo, en mi pueblo hay un restaurante que se llama La Meseguera que son cinco hermanos con las cinco mujeres o los cinco maridos con los hijos y ahora están los nietos. Entonces, claro, yo conocí a los padres principales que ahora son señores que están ya tosiendo polvo casi. Es muy mayor. Pero siguen ahí. Pero que hay una generación y son, te lo prometo, son como veinte personas. ¿Veinte? Bueno, ya está. Está bien. Veinte, diecinueve, veinte. Arriba, abajo. Me parece bien. Es que cuantos más diga más puntos... Es que claro... ¡Treinta y cinco! No, sí. A ver, te he dicho veinte... Son cinco puntos por cada persona. A lo mejor son quince. A lo mejor son quince personas, pero que son mucha gente. ¡Uh! Cinco puntos por cada persona. Claro. Voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Bueno, ya está. Pero si es lo que conoces... Pero en Murcia se estila mucho eso, las familias, las barracas, hay un montón de... Y en Almería también. Sí, es verdad. Los pueblos de Almería, es verdad. No es mi culpa ser de Murcia, chicos. A ver, matemáticos, ¿cuince o quince? Venga, vamos a poner quince porque no quiero tampoco estar ahí tan en medio. Vale. Venga, ya está. Quince. Quince. ¿Cuántos cumpleaños celebran un bar? ¿Cuántos cumpleaños? Pues todos. ¿Cuarenta? ¿Qué? No, todos no. Mira, a lo mejor desde los veinte años. Sí. Bueno, a ver, pues ponle los treinta y tres. Sí, ponle diez años. Quitamos tres que a lo mejor no celebre nada. Siempre en bares, siempre. Siempre en bares, sí. Y en los bares de mi zona o los que siempre vamos, de esto que pues pilla cerveza y después copas para todo con una cena fría, un cóctel. Míralo. Muy bien, que ha pañado. A ver. ¿En cuántos bares tienes confianza suficiente para que te saques una mesa nueva si tienes la terraza llena? Bueno. De los que se la sacan tú directamente. Necesitamos otra diana. Te lo juro por mí, te prometo que esto es real lo que voy a decir porque tengo el móvil arriba, si no lo bajabas, esto es real. Yo tengo una lista en mi móvil y ahora después os lo voy a enseñar en mi blog de notas con los nombres de los bares de Murcia y restaurantes y entonces yo tengo siempre apuntado el nombre del camarero que me ha tratado muy bien. Entonces yo si tengo que llamar por teléfono al restaurante que quiero, miro mi blog de notas, Pedro, hola, buenas tardes, ¿está Pedro? Sí, un segundo. Hola, Pedro, mira, soy chuso, hombre, ¿cómo estás? Yo ya lo tengo ahí encandilado. Entonces tengo mi blog de notas. Estrategia. Claro, tú tienes que llamar a las personas por su nombre para que así te traten con el mismo cariño que le estás tratando tú porque al final la gente que trata con educación y con cariño. Entonces, cada vez que llamo a un restaurante, gracias a Dios, en mi tierra, en Madrid no me conocen y Peter en los restaurantes, pero en mi tierra siempre me hacen una mesa. Qué bien. ¿Qué número quieres que diga? Porque voy ya a tope. Joder, es que se va a pasar el juego. Estos son cinco cada uno también. Al matemático que tiene que estar explotando y se lleva lo mismo. No sé tu mismo, ¿no? Venga, tres. Venga. Me he portado bien. Está tirando ya por lo bajo, no le caben números. Cinco. Cinco. ¿Pero qué se gana todo esto? Es que si no gano nada. Bueno, es que el premio vas a flipar, no, no hay premio. El premio es el cariño de todas las personas. Señores de Mao, un grifo para mi casa, un grifo quiero para mi casa, matemático pon diez. Venga, la última, que está la que hacemos siempre. Venga. ¿Cuál es la mayor propina que has dejado en un bar? ¿Eres de propina o no? ¿No eres rata? No, 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 no soy nada rata. Pues mira, el otro día, bueno, no fue en un bar, fue a un taxista, pero yo qué sé. Yo siempre soy de los que digo que cuando salen, imagínate, diez amigos a cenar, mínimo hay que dejar un euro por persona. Yo soy de eso. Te lo juro. Y mis amigos que son una rata empiezan a contar. Igual que los míos, ¿cómo vas a dejar diez? Imagínate, somos diez, ¿cómo vas a dejar diez? Pijo, un euro más por persona no pasa nada y los camareros y camareras que están trabajando, pues eso que se llevan también de mal. Yo fui camarero y lo agradezco mucho. Sí, verdad, es que al final... El matemático ha hecho otra vez contándonos. No ha dicho nunca que es camarero. Pero sí, yo soy de los que dejas siempre propina, siempre propina. Muy bien. Entonces, número aproximado de propina. Pues mira, al taxista le dije, te lo juro de Torreal, veinte euros porque es un chaval que era su primer día, tenía diecinueve años y me dijo, soy el taxista más joven. ¿Pero que fuiste de Madrid a Murcia o qué? No, no, que va encima me costaba cinco euros el trayecto, pero tenía, no, le dije quince, me costaba cinco el trayecto, tenía un billete de veinte y le dije, era su primer día, tenía diecinueve años y le dije, mira, cúrratelo mucho y trabaja mucho y le di sus quince, y el chico me lo agradeció. Te dejó donde no era, pero... Y eso motiva un montón para preparar el trabajo. Es verdad. Entonces, ponemos propina de taxista. Propina, quince euros. Esa es muy camarero, es que claro, aquí ya, te da igual el juego, hace lo que te dé la gana. Claro que es de caña. Ah, bueno, de caña, pongamos también, pues que de caña he dejado más, ¿eh? Joder. En una noche de estas que... Sí, he dejado más. No te sé decir una cifra, pero yo he dejado la opinas porque me gusta tratar bien a la gente que atiende los pares. Quince. 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 Vale, pues nuestro equipo de matemáticos... El matemático le tiene que estar explotando el cerebro ahora mismo, diciendo, madre mía, que se ha llevado su grifo a su casa. Está así, pero no sé si le está dando algo. Está el matemático así. A ver, bueno... Ah, que el matemático te habla por... Sí, por walkie tal. Por walkie. Y la puntuación es de... ¡131! Eso es mucho o poco. Hombre, eso es mucho o más. Tú piensas que... Ay, ay, que lo máximo en teoría son 50. Madre mía. Eh, perdona. ¿Quién es esta gente ratera que se ha quedado por aquí? Se ha ganado. ¿Has ganado? Está muy bien. Pero... Por goleada. Por goleada. Hay que apuntar luego las cifras, que luego no quiero que haya líos ni pucherazos. De momento eres el ganador del tescañero. Esto es así. Al final de temporada veremos. El premio, ¿no? Veremos el premio. Hombre, lo están buscando ya, ¿eh? Tú ten paciencia. Voy a echar la fotito. Voy a echar la foto para inmortalizar este momento. Hombre, venga, Kiki. A ver. Hola, hola. Ahí está. Sí, pues somos muchos cerrados. ¡Olé! Pues, Chusi, muchísimas gracias por venir. Hombre, a vosotros, por haberme caído. Muy guay. Es una persona boniquísima. Yo siempre feliz de que vengas. Así que, os quiero mucho, ¿eh? Lo digo, de verdad, yo soy muy currante. Me encanta vuestro formato. Invitarme más aquí a echarme unas cañitas con vosotros. si eres el ganador, tendrás que venir a recoger tus premios. ¡Pase deep! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy ya, ¿no? Me van por culo. ¡Un premio para que se haya! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué mágico es, eh! Totalmente. Él sigue saludando. No, creo que está pidiendo el grifo. Ah, muy bien hecho. Totalmente. Por ahí. Bueno. Le pondré en el centro, centro. Yo dije, va, 50 puntos está bien. No creo que nadie los pase. Pues sí. La verdad es que fuimos muy previsores. Bueno, ahora llega un momento muy guay, Kiki. Sí. porque voy a presentar a nuestra última colaboradora un aplauso muy grande para Paula Blas. Siempre hago eso, de venir por aquí y luego de la vuelta a la silla. Bueno, un paseillo. Qué sé yo. ¿Cómo estás, Paula? Pues bien. Bueno, me quedo un poco rayada con lo de la foto de la nevera. ¿Sí? En el congelador. No tengo la tuya. No, no por mí, sino eso que... Gracias. Hombre. Ya no se me olvida, un día se me olvidó y vamos. Muchas gracias, Kiko. No, no, totalmente. Eso que vas acumulando fotos o sacas, metes y sacas. ¿Tú sabes los álbumes de cromos? Sí. Mi congelador. Pero hay un tope. Quiero decir, luego te tienes que comprar un congelador más grande. De momento no he llegado a overbooking, pero bueno. De momento hay más fotos que... Que no se lo ganen. Claro, más fotos que tapas de lentejas, te lo diré, pero bueno, bien. Es que las lentejas hay que comirlas recién hechas. Si no te ha congeladas, mejor las fotos. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal ha ido el repor y todo? Pues muy bien. Bueno, hablando un poco de destino. Ah, mira. ¿Tú crees en el destino? Bueno, ¿cree el destino en mí? No. No. Nada. No. Regular. Yo, según me convenga, ¿no? Claro. Si va mal, digo, el destino es muy cabrón. Total. Si va bien, digo, es que me tiene una prepara. Totalmente. Y entonces, pues así. Pero yo quería preguntarte, ¿cuál es la mejor decisión y la peor que tú has tomado hasta el día de hoy como para favorecer tu destino o no, echarlo a perder? Yo creo que lo peor fue teñirme el pelo de amarillo. No lo vi, pero seguramente sí. Era... Nadie entendía nada. Realmente, o sea, yo dije, no quiero californianas, entonces me salía el pelo de aquí. ¿Qué era algo más chilla? Entonces lo tenía como amarillo. El color de esta mesa, este, feísimo. Simplemente tuve el pelo quemado durante un año. Desde, ya sabes qué, una ruptura se arregla siempre teniéndote el pelo. Esto es así, no funcionó, la verdad, pero bueno. La ruptura seguía. La ruptura seguía. No va a haber un tuéxito de decir, porfa, ahora que lo tienes amarillo, porfa. Yo pensaba que sí, pero no pasó. Eso y lo bueno, estar en una caña con el mejor programa del mundo con la mejor gente, este tipo de... Peloteo. Es así. Peloteo puro. ¿Y tú? Yo es que tiene que ver con el pelo también. Yo me rapé la nuca, esa es la peor de las decisiones, porque me tardó en crecer como tres años el pelo. Ostras. Y la mejor fue no volverme a rapar la nuca. Desde luego. Entonces, una cosa lleva a la otra y perfecto. Me parece bien. Estoy feliz. Pero ya verás la gente. Tengo ganas. A ver la gente. Pues por favor, pónmelo. Hola, Carolina. Hoy me he venido al centro a hablar de destino, aunque yo tengo claro que mi destino es contigo. ¿Crees en el destino? ¿Eh? ¿Crees en el destino? Uh, sí. Sí, creo en el destino, la verdad. Totalmente. Sí. Yo también. Un poco, sí, la verdad. ¿Cómo se cree un poco en algo? Pues que... Vale, ¿y qué crees que te depara a ti el destino? Yo siento que he venido a hacer algo. Lo que pasa es que no sé el qué. Lo más bonito. Sí. Yo también. En cultura china, digamos, cuando naces, ya saben tu destino, algo así. ¿Y saben en China de todos los chinos cuál es su destino? No, es que hay fortune tellers, ¿sabes? Fortune tellers. A mí algo grandioso. Cada día va mejor la cosa. Yo creo que cosas muy buenas, fenomenal. ¿Y si te toca la lotería la piensas compartir? Mejor. Sí, sí, yo siempre comparto todo. ¿Con ella? No, con ella no, que acabo de... Con ella no. ¿Cuál dirías que es la mejor decisión que has tomado hasta el día de hoy? Dejar a mi ex. Divorciarme. ¡Toma! Pues tener los tres hijos que tuve, sin duda, pero sin duda. ¿Y la peor también es esa? No es problema. ¿Y la peor de todas? Casarme. O sea, vale. Te da aquí un beso, ¿no? Sí. I love you, ex. Mi ex. Muy bien. Todo el mundo saca aquí a los ex. Bueno, Carolina, la gente me ha dejado claro que el destino con personas no suele salir bien, así que yo me he venido a comprar lotería que contigo sin ti pero montada en el dólar. Me ha encantado. Yo soy súper fan de la chica que dice que yo sé que venía a hacer algo en la vida, no sé el qué, pero yo venía a hacer algo. Y con eso tiras. Sí, no. Ya está. Toma argumento y cómetelo como te dé la gana. La señora divorciada, la mejor. ¿Qué es lo mejor? Divorciarme, lo peor, casarme. Sí, señor. Muy fan. Y I love you, ex. Es que el mensaje, bueno. Es increíble. La gente que te gusta por la calle, si os encontráis a Paula, habladle, por favor. He llevado un catarro, que flipas, y digo, por favor, que nadie me esquive porque estoy mal. Estoy débil. Y me está sentando fatal, que me esquivéis. Pues yo vi a la gente participativa. Muy bien, muy bien. Qué bien, menos mal. Hubo un romance, lo viste, ¿no? Hombre, es que no pierdes un momento. Se me quedo así mirándome a los ojos. Cada día tengo un romance grabando, yo lo sé. Total, hombre, es que eres el crush de mucha gente. Menos Kikillo me quiere todo el mundo. Hombre. ¿Tú Kikillo qué? ¿Qué es la mejor decisión y la peor que has tomado? Lo estaba pensando antes mientras salía esto y es que no caigo. Mejor creo que ninguna. Peor mucha. No, de verdad. Bueno. No caigo. Bueno, así es él. Podría decir una cosa bonita nuestra, decir en plan de trabajar con vosotras. Bueno, esa es buena. Pero mejor tampoco. No la convenció, eh. Bueno, esa es buena. ¿Alguna mejor? Que no quiero menospreciarlo, pero no sé. Es la mejor. Ya está, ya está. Lo dejo ahí. Ya está. Pues así es. Pues Paula, muchas gracias por tu report. Me ha gustado mucho. A ver qué nos traes en el próximo. No sé ya. Yo no tengo más ideas si me las quieres dar tú. A ver si le puedo dar una vuelta, pero no sé. Pero has visto que te suelto cosas románticas en cada programa y nunca me las devuelves, no sé. No, porque no me nace. Pero un día, un día, un día, prepárate, un día te escribo un poema. Algo que puedan poner en blanco y negro en casa, ¿sabes? Y le dé como romanticismo, hojas cayendo, no sé. Voy a intentar darle una vuelta. San Valentín's Day, algo así. Mira, para San Valentín, que ya no habrá programa, que a ver si no hay programa. No, para San Valentín voy a ver si puedo escribirte un, qué sé yo, un poema corto, un haiku, que dura poco. Dos líneas. Vale. ¿Y al internet no me metas en el congelador? No te voy a meter, de momento. Vale. Vale. Pues un aplauso para Paula Blas. Y esto ya se va acabando, así que me voy para aquí a la mesa con mi amigo Kikillo. Pobre Paula, es la mundillo. Hombre, qué sé yo. Ya, nada más. Que si no, que acaba, es nueva. La queremos, pero es verdad. La queremos, pero se tiene que adaptar, la tenemos que tener controlada. Sí, total, es así. Así es. No, total. Pero bueno, la Paula muy guay. Sí, por supuesto. La Yaya Mari Carmen muy guay. Tú. Bueno, ahí estamos. Y esto se ha acabado ya. O sea, que quien quiera venir de público, que sepáis que podéis venir, atentos a las redes de Mau, que ahí van a poner cuando podéis venir de público. Podéis estar como toda esta gente que les ha dado cerveza, además, no quiero decir nada. Así que, sí, mira, mira una persona espontánea que ha dicho, pues voy a aplaudir a la cerveza, claro que sí. Y nosotros nos vemos cada quince días en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos dentro de quince días. Chao. Adiós. Vuelve Karol, vuelve. Una gaña con. Tranquila, si me llaman, me salta el contestado. Vuelve Karol, vuelve. Una gaña con. Un fruto de la vida, siéntate en el sofá, elige tu cerveza, vamos, ponte a avanzar. Vuelve Karol, en una gaña con. Pues ya estaría.